Aburrido 269, un aburrido que se graba en Caracas tardísimo, porque a las 10 de la mañana tenía algo que hacer. Pero ya antes que se me olvide, les tengo que recordar que voy a estar en el Hotel Pipo el 21 de marzo. Eso es ya, eso es ya. Y las entradas las consigue en mi página web, también voy a estar el 17 de abril en Barquisimeto. 28 de marzo vuelvo a Pispa, esta semana no estoy en Pispa. Pero muy importante, Madrid 23 de abril, Barcelona 24 de abril, Bilbao 25 de abril, viernes 26 de abril en Valencia, 27 de abril Berlín, 28 de abril Hamburgo en Alemania, porque dije Hamburgo otra vez, no sé por qué cada vez que me nombro Hamburgo, tengo que recordar a la gente que es Alemania, debe haber un Hamburgo en mi cabeza, que yo no conozco. París, finalmente 29 de abril, Málaga 1 de mayo, viernes 3 de mayo Murcia, sábado 4 de mayo Alicante, eso está allí. Hoy hubo acto académico, ¿cómo lo vamos a llamar? Porque es que Alma presentó un experimento sobre la densidad del agua y con unos huevos que flotaban a diferentes densidades, pero también los niños bailaron Thriller y luego cantaron, cantaron Tomorrow Tomorrow, cantaron... Ann y la huerfanita, entonces, ¿cómo comprenderán? Esta mañana yo estaba entregado, luego en la tarde estoy de 3 a 5 con Mariela Celis, así que el aburrido de hoy se graba a esta hora y se pondrá y se colocará para el Patreon en breves minutos después de terminar y luego saldrá mañana en YouTube la parte que es pública. Ustedes que están aquí viendo esto en YouTube saben que hay una parte pública que es la que estás viendo si no pagas el Patreon, si pagas el Patreon estás viéndola completa y si pagas Twitch lo que estás viendo es como grabo todo, con lo cual hay una cantidad de desastres que no ve más nadie, sino la gente que está en este momento conectada por Twitch y quizás a los que están en Instagram Live, a quienes les estoy regalando que echen una mirada a esto, para que, bueno, para que se vengan entonces a Twitch en lo que yo apague el Instagram Live. Pero bueno, lo primero es decirles que ustedes pueden recibir el aburrido completo si me escriben a que se vayan todos radio arroba gmail punto com y me explican por qué no pueden pagar el Patreon. Esto, por supuesto, como ya lo he dicho, abierto una caja de Pandora de historias que ustedes me cuentan que bolas las historias que ustedes me cuentan. Pero es un reality check. Es un reality check que ustedes me regalan. Porque cuando uno está pensando, qué bola, lo jodido que estoy, por tal o cual razón, la peladera, la vaina, la no peladera, bueno, si va a llegar esto, no sale esto, mi comedia no es buena, etcétera, etcétera. Llegan ustedes y me pegan ese guamazo. Ese guamazo que me pegan allí de, esta es la realidad que yo vivo, briseño. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a darlo quieto. Lo otro es, ¿qué noticias se me están quedando fuera? Bueno, no voy a meterme con la noticia de que la gobernadora de Nueva York sacó a la National Guard al metro para dar mayor sensación de seguridad. Ya había sacado una cantidad de policías insólitas a finales de enero. Hay quienes tienen una teoría de conspiración cuando las alcaldías hacen esto, o las gobernaciones. Y es que siempre se sabe que en enero hay una subida de la criminalidad en la mayoría de las ciudades. ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver eso? Con que no hay plata. Porque uno en diciembre se gastó todo como un loco, entonces la gente sale a asaltar, a ver qué roba, a ver qué agarra. Y se sabe que a finales de enero, principios de febrero, eso va a caer. Entonces, ¿qué hace la autoridad local? La autoridad local se lanza la de Vamos a combatir el crimen de la mejor manera posible, ¿por qué nos dejaremos? Y entonces sacan un pocotón de gente, como ya se sabe que va a caer la curva de criminalidad, se le atribuyen a la increíble gestión de la alcaldesa o de la gobernadora, que por cierto tiene año electoral y ta, 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 ta. En el sur de los Estados Unidos también hubo un despliegue de algún tipo de fuerza, bueno, además del hecho de que te piden que zapés a la persona que tú sepas que abortó, que es, pero de terrible gusto, pero está colocado en las leyes en algunos estados, que tú te vuelves un vigilante de ese asunto. La vibra general que hay en este momento con el tema migratorio es interesante, ya estoy buscándoles para el próximo aburrido datos que, como cuando hubo el Black Lives Matter, que les encontré los datos que revelaban que efectivamente era más el crimen de negros sobre negros o afrodescendientes sobre afrodescendientes, y que la violencia policial no estaba tan concentrada como daba a entender el caso de George Floyd, que sigue siendo terrible, pero en términos estadísticos es más anecdótico que la media, pues hay quienes están hablando de que si bien las noticias sobre migrantes que cometen crímenes tienen a todo el mundo escandalizado, estadísticamente esto no es tan resaltante como muchos quisieran que fuera. Pero y cuando digo muchos quisieran, son los que convierten el tema migratorio, que sigue siendo un problema y que sí hay una crisis, pero quienes quieren convertirlo en el gran tema a debatir en las elecciones estadounidenses. ¿Y qué era lo otro? Boeing. Una de las cosas que nadie se está dando cuenta de Boeing es que Boeing está como cuando empezaba a echar vaina el metro, o cuando empieza a echar broma un tren, o cualquier servicio público, que bueno, el aseo ya no pasa tres veces, pasa dos veces, pero pasa. O sea, Boeing ha tenido tantos incidentes y hay algo que la gente no se da cuenta, hay algo de lo que la gente no se da cuenta, y es que las empresas que han comprado un avión Boeing no pueden simplemente levantarse un día y decir, ¿sabes qué? No compramos más aviones Boeing. ¿Por qué? Porque tus pilotos están certificados para aviones Boeing. Entonces, si tú decides comprar una flota de Airbus, tú no estás comprando simplemente una flota de Airbus, tú estás metiéndote en un rollo de pagarle entrenamiento a todos tus pilotos y a todo tu crew en el piso, en tierra, en tus hangares, para manejar todo un sistema completamente nuevo. Entonces, esto es uno de estos ejemplos, y claro que estoy trayendo Boeing a colación porque ya ha habido varios casos, uno en que, bueno, nos metimos este tornillo en la puerta y pum, se nos fue la puerta, pero coño, el avión aterrizó. Mira, un problema con el fluido en esta rueda, y se le fue el fluido hidráulico a una rueda, pero coño, el avión aterrizó. Entonces, están como muchos servicios que, bueno, pero tienes agua de dos a cuatro. Así están. Así están. Mientras, y la gente va lentamente tolerando toda esta locura. Hay un ángulo que me parecería interesante explorar en Boeing, y es que, primero, el personal de tierra, Boeing ha venido anunciando una serie de recortes que los anuncia a sus accionistas como diciendo, mira, vale, mira todo este dinero que les está llegando, porque logramos recortar en estas áreas, porque se estaba perdiendo dinero. Se estaba perdiendo dinero. Creo que ha quedado claro que ustedes tienen una cantidad de gente subpagada en tierra que no le importa lo que está haciendo, y no les puede echar la culpa. Porque esto es como cuando uno sobrevende en el avión, y entonces uno se cae a gritos con el tipo que está en el counter. Un carajo que simple y llanamente está allí dando la cara por otro imbécil que fue el que sobrevendió el vuelo, que ese pana es el que le caen. Y lo peor es que ese pana está subpagado. A nadie no hay suficiente dinero para pagarle a alguien, para aguantar la gritería de pasajeros histéricos, por lo que hizo otro carajo que quería. Bueno, mire, fíjense ustedes cómo hemos crecido en la venta de boletos. Estamos uniendo más boletos que sillas tenemos en el aire. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo logramos hacer esa baila? ¿Qué misterio? Y bueno, ahí es donde entra el asunto de Boeing. Hay una cantidad de gente en tierra en la cual han recortado, y aquí se está viendo, se está viendo cuál es el resultado. Pero quería dejar ese datico. Y lo otro que no tengo por aquí es lo de Kate. Me han pedido aquí que hable de Kate. Y bueno, el hecho de que Trump no consigue dinero para pagar la fianza. Que me vas a perdonar, se ve muy feo. Que un tipo que te dice, yo valgo millardos. Un tipo que te dice, yo soy un increíble hombre de negocios. No tenga para pagar su fianza. Yo sé lo que están pensando. Yo sé que están pensando, Briceño, lo que pasa es que tú la tienes agarrada con Trump. Tú la tienes agarrada con Trump, porque no es de mis simpatías. No lo es. Como tampoco lo es Biden. Sobre todo después de que ha decidido lanzarse en medio de esta locura. O sea, Biden, como la esposa de Biden no le dice, no te puedes lanzar. Ya estás de tu marido, que estás dispuesto a que se lance a pico al Partido Demócrata. A que se lance a pico él, porque ese hombre no va a sobrevivir cuatro años más de esta vaina. A menos que ella le esté inyectando un suero lentamente en las noches. Y cuando fue el State of the Union, le metió mecha a las metanfetaminas y a los anabólicos y a los esteroides. Pero quizás eso es lo que está ocurriendo, que ella lentamente lo está manteniendo y es un experimento. Y cuando él se muere, ella va a presentar. Mira la medicina que desarrollé, que mantuvo un viejo durante ocho años, haciendo un trabajo que hasta un joven le quita la vida. Porque recuerden ustedes que Obama entró viéndose como Denzel Washington y salió viéndose como Morgan Freeman. Es un trabajo que chupa. Es un trabajo vampiro. Pero bueno, Trump no tiene el dinero. Por aquí me estaban diciendo en el Twitch, coño, habla ya de que el tipo no consigue fianza. No consigue fianza. Qué raro, porque es un increíble hombre de negocios. Pero bueno, ahí está, no tiene fianza. Y lo otro es lo de Kate y la realeza inglesa y que esta mujer se ha desaparecido y no. Yo creo que es un experimento social para ver hasta dónde pueden llegar los chismes. Porque ya yo he oído, miren, de que eso fue que se fue a hacer un aborto porque llevaba en su vientre un niño que no era hijo de la realeza. Que el otro le montó cacho con una mujer, entonces ella le montó cacho con el otro. El otro mató al esposo con la que ella... Bueno, yo he escuchado de todo y no voy a entrar en eso. En lo que sí voy a entrar es en el menú de lo que toca para hoy. Así que vámonos ya con el menú. Para no tener que hablar de Israel demasiado, aquí van dos ángulos distintos del mismo rollo. Si déjaselos en PIC, pasa esto según el primer estudio serio al respecto. La interesante historia de esta paja de manifestar las cosas y su relación con un concepto de pobreza. Dos estudios sobre Venezuela, la Encovi y el estudio con la escuela. Y un pañuelo que les voy a tener que dar después de que les lea algunas de las cifras. Las Vision Pro llegaron a la sala de cirugía. Mientras tanto, no se consigue un plomero en Estados Unidos. ¿Por qué hay que hablar de la famosa semana laboral de cuatro días? La Geek Economy recibe otro palazo. Respondo a quienes me dicen que no dije nada sobre la senadora de Arizona. Petro propone una constituyente y hablando de discursos, Trump en Ohio fue una perla. Protestas en Cuba por apagones. Un desastre histórico llamado Haití. Y en el extra, las reacciones a la presentación de Arca y las reacciones a quienes atacan a Jampiero, mejor conocido como Cubito. Los incels y la comunidad son todas caras de la misma moneda. Esto es... Aburrido Muy bien, aburrido entonces 269 o 268. Yo no sé cuál es este aburrido, voy a tener que buscarlo. Voy a tener que buscarlo. ¿Qué desastre soy yo? Porque acabo de decir 268 y me quedó la duda. Me quedó la duda, entonces tengo que entrar en mi canal, como estoy haciendo en este momento. Asomándome. Este es el 269. Este es el 269. Y yo lo tengo aquí como el aburrido 268. Es el 269. Ya lo voy a cambiar en la próxima pausa. Vamos a hablar en este aburrido de lo que ocurrió con la presentación de Arca. Y lo vamos a relacionar con cómo están reaccionando algunas personas cuando uno se ríe de Jampiero Cubito. Yo fui uno de los que hizo un sketch al respecto. La gente me brincó encima. Pero me llamó la atención el tono de los que me brincaron encima. Y creo que esto se debe enmarcar dentro de algo mucho más grande, que es que a Venezuela todo llega tarde. De la misma manera que el Me Too llegó tarde. Y llegó en la forma del hashtag Yo te creo Venezuela. Digo tarde en relación a otros países. Aquí está llegando tarde la cultura íncelo de reivindicación del macho, que en Estados Unidos tuvo quizás su momento más grande con Andrew Tate. Pero como siempre, algunas cosas aquí, sobre todo cuando se trata de estos tipos, de este tipo de influencers, son una caricatura de lo que ya era una caricatura. Porque Andrew Tate, honestamente, es una caricatura para quienes no lo saben. Si buscan a Andrew Tate, lo último que tuvo es que casi iba preso en Rumania por trata de blancas. Este es el nivel de ejemplo masculino. Sin embargo, hay un tema serio con la crisis de que debe ser un hombre. Que lo pueden tomar de la película Barbie, de a qué se refiere la canción Ken. O lo pueden tomar de los datos que el doctor Jordan Peterson está revelando sobre la crisis de la masculinidad. Que sí hay algo llamado crisis de la masculinidad. No es un invento. Y no es en vano que la gente se abraza. Una figura como Jean Piero, por muy pintoresco y divino que sea, hay una razón por la cual la gente va para allá. Y es una razón, debo decir, no tan loca como a muchos les gustaría. Bien, y la crítica a la presentación de Arca, que tuvo lugar en la concha acústica, y sobre todo que se dio en un lugar muy particular, que fue en La Mega, da para hacer un extra importante. Sin embargo, vamos con nuestra primera noticia del día de hoy. Y esa primera noticia tiene que ver con las elecciones en Rusia. Y aquí hay un momento increíble. Charles Michel, que es secretario del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Charles Michel publica un tuit en el que dice, Quiero felicitar a Vladimir Putin por haber ganado, by landslide, por paliza, en las elecciones, empezando el día de hoy. Sin oposición, sin libertad, sin escogencia. Y la misión rusa en la Unión Europea publica, vamos a recordar el momento en que el euco-presidente, el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, fue el primer líder occidental en felicitar a Vladimir Putin en su victoria convincente en las elecciones presidenciales rusas. Entonces publican el mismo tuit de Charles Michel de, quiero ser, quiero felicitar a Vladimir Putin por su victoria por paliza en las elecciones, empezando hoy, pero quitan sin oposición, sin libertad, sin escogencia. Gracias a Dios, y en este caso cuando digo Dios me refiero a Elon Musk. No es que sea mi Dios, no es que sea mi Dios. Que te quedó feo. Sí, me quedó feo, yo sé que me quedó feo. Te quedó feo llamar a Elon Musk, tu Dios, porque al final... Cállate, pollito comunista. Lo que decía es que gracias a Twitter que existe el contexto que añaden los lectores y los lectores ya han dicho que esta es una imagen digitalmente alterada. El verdadero post es el que yo les leí al principio, donde él sale. Y esto es una manera de reflejar el nivel en que se está manejando esta información. Porque nadie esperaba nada distinto. Hay, para los interesados en BBC, un reportaje extenso, interesante. Y ya saben por qué esto se llama aburrido, para los que están aquí por primera vez. Porque yo lo que hago es recomendar artículos. Y hay un artículo en la BBC completo sobre Vladimir Putin. Es una lectura, me atrevo a decir, de unos 10, 15 minutos, en la que me llamaron la atención varias cosas. Y es la cantidad de fracasos que no se le pegaron. El efecto teflón de cómo trató crisis de secuestrados y murieron 300 y pico de secuestrados, niños, etc. No se le pegó. Varios fracasos de algunos de sus movimientos antidisidencia. Y sin embargo, nada de esto se le pegó. Es un tipo que, de alguna manera, logra que nada de esto se le pegue. Pero debo cerrar, por eso es que no quiero darle demasiado trato a esto, porque todos ustedes habrán visto algún documental, alguna historia de Putin. Pero debo cerrar con una cita que sí tiene BBC aquí, que es muy interesante, de el copresidente Oleg Orlov, que fue a prisión por hacer la siguiente descripción de Putin y de su era. Querían fascismo y obtuvieron fascismo. Y miren, yo aquí trato de ser equilibrado. Yo aquí trato de no irme a los extremos. Por eso es que esto también es aburrido. Yo aquí he defendido algunas políticas de Trump. Yo aquí puedo defender el hecho de que hay una queja legítima de Putin de... Me dijeron que no iban a acercar a la OTAN y me la acercaron. Pero de allí a justificar, con la parafernalia histórica que ya desmontamos en otro episodio, y que se ha desmontado, Fonseca lo desmonta increíblemente, la invasión de Ucrania, un país que, con o sin intervención de otros, que al fin y al cabo eso ya ha pasado, decidió, decidió, defenderse de un ataque ruso que, a todas luces, podía haber sido... O sea, lo que les quiero decir es, esa gente pudo haber dicho, estás loco. Primero que nada, yo, sí, yo soy más ruso que de lo que quiero admitir. Y segundo, viene el ejército ruso, que para ese momento, recordemos, todo el mundo decía, no va a pasar de dos días, Ucrania, resistir al gran poder del ejército, de los herederos del ejército rojo, y ahí están, ahí están. Para mí, siempre el comportamiento masivo de la gente es el mejor indicador de cualquier preferencia política. La migración de una isla hacia un continente, cruzando un mar de tiburones, me dice, la gente no quiere vivir en esa isla, por mucho que me la describan de una manera, eso es así, la migración de una Corea a la otra Corea, me dice, dónde está la gente políticamente hablando. Bueno, el hecho de que toda esta gente haya decidido quedarse en Ucrania, defender Ucrania, y haya seguido peleando, me dice que no eran tan rusos como los pintaba Vladimir Putin. Pero, además, la muerte de Navalny en prisión, debería ser suficiente factor, para muchos, para considerar, ajá, ajá, cuál es el demócrata que yo estoy defendiendo. o asumir, lo cual es válido, lo cual es bastante válido, asumir, yo quiero un autócrata, el diseño ya, yo no creo en esa paja de la democracia. Y eso me parece hasta válido. Me parece, eh, cuestionable, me parece que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero, por lo menos es honesto, que es a lo que hemos llegado. Entonces, esta frase, querían fascismo, y lo obtuvieron, se refiere también al hecho de que una vez caída la Unión Soviética, hubo una nostalgia de un cierto orden. ¿Por qué? Porque el nuevo orden que surgió fue absolutamente mafioso. Y en ese orden crecieron una cantidad de tipos que Putin llamó y les dijo, bueno, si trabajan conmigo, los dejo mantener parte de su fortuna, si no, van presos. Y pregúntenle a la petrolera que terminó preso, porque dijo, no, yo soy el tipo más millonario de Rusia, a mí este tipo no me puede hacer nada, y ahí está, como está el de Alibaba en China. Estas son, estas son las reglas del juego, estas son las reglas del juego. Entonces, ahí les dejo este diagnóstico de lo que pudieron haber sido las elecciones rusas, en las que además votó más gente que nunca. O sea, esto, y uno, a ver, voy a echarle una mirada a la, a la calma que tengo que tener al Twitch, a ver si hay alguien que me esté llevando de la contraria, no, más bien dicen Putin es el incel político. Para los que no saben lo que es un incel, es una persona que es célibe involuntariamente. Y ya vamos a tocar eso en el gamelote que voy a tener que hacer en el extra. Pero bueno, eso es lo que yo puedo decir del resultado de las elecciones en Rusia. La segunda noticia que tengo para hoy me pareció interesante y me la envió Elmer Pérez. Y es que hay encuestas que están mostrando que el apoyo público a la causa LGBTQ+, y a las protecciones a esta comunidad, están cayendo por primera vez desde el año 2015. ¿Por qué me parece interesante esto? Primero porque me ayuda a enmarcar lo que voy a hablar en el extra sobre Arca, sobre Cubito, o Jean Piero, perdón, perdón. Él te merece que lo llames por su... Cállate, pollito comunista, no te conviene. El caso es que el apoyo para el matrimonio igualitario, las protecciones de no discriminación para los estadounidenses LGBTQ+, han caído. Han caído poco, pero me parece que es un momento importante para que aparezcan estas estadísticas de el Public Religion Research Institute. De acuerdo a este informe, y aquí pueden ver la información, cuando digo aquí es a la gente que está en Twitch, está en YouTube, pero si me estás escuchando lo vas a escuchar perfectamente, lo vas a oír perfectamente. Apoyo para el matrimonio igualitario cayó de 69% a los estadounidenses en 2022 a 67% en 2023. Apoyo para las políticas que protegen a los estadounidenses de esta comunidad de discriminación en empleo, adquisición o alquiler de hogar, y discriminación pública cayó de 80% a 76%. 80% en 2022, 76% en 2023. La oposición a permitirle a los negocios que se rehúsen a servir a estadounidenses de la comunidad LGBTQ+, basándose en su religión, cayó de 65% a 60%. Esta es la caída más grande, y esta es la que me parece que hay una discusión verdaderamente importante. Yo no voy a ocultar el hecho de que, me parece que el matrimonio igualitario es una perro grullada, claro que eso ya tocaba, pero el hecho de que uno pueda, basándose en su religión, negarse a ofrecer un servicio, creo que es particular, es algo que hay que revisar con cuidado. Eso no es tan fácil decir, no, no, tú tienes que hacerle la torta a la pareja con quien no estás de acuerdo religiosamente, a juro. No sé, parece que allí la cosa es más complicada. El caso es que el análisis también identificó una fuerte correlación entre aquellos que, y aquí es donde quería llegar, porque ustedes dirán, coño, Briceño, pero estás mal pegado con ese pedo de la comunidad LGBTQ+. Es un issue que ilustra dónde estamos con respecto a muchas cosas. Es un issue que no quiero que se entienda que es que estoy obsesionado con él, sino que ilustra dónde estamos con respecto a muchas cosas, porque como yo ya lo he dicho en mi show, en Toro de Comedia, toca una de las verdades con las que uno crece absolutamente, que es, ¿sabes? Pipí, hombre, totó la mujer, es algo que te enseñan de niño y de repente te piden que abras ese compás y no es cualquier compaje que estás abriendo. No es cualquier compaje que estás abriendo. Bueno, atención al dato al que quería llegar que no tiene que ver con la comunidad, sino tiene que ver con política y con algo que también se está viendo en Hungría, en Polonia, en Francia, en España, en cierta manera, y no es cualquier dato. El análisis identificó una correlación entre aquellos que se adhieren al nacionalismo cristiano, una creencia que antes se creía que era de los extremistas de que los Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana y sus leyes deberían reflejar los valores cristianos y oposición a las políticas que protegen los derechos de la comunidad LGBTQ+. Es decir, hay un crecimiento en el nacionalismo cristiano en Estados Unidos y me van a perdonar si usted es cristiano, todo chévere, pero separar religión de política es algo que debimos haber aprendido hace mucho tiempo. Y es una locura que estemos hablando de esto en pleno siglo XXI, pero también es un indicador de que nuestro cerebro sigue siendo el cerebro de un bicho que no puede ir a la velocidad desde lo digital ni de los cambios, ni del cambio climático, ni del cambio social, ni del cambio tecnológico. Nuestro cerebro todavía necesita esas verdades hipersólidas y yo soy de la teoría de que si algo ha fortalecido esos nacionalismos cristianos hiperconservadores ha sido también la idea de cuestionar absolutamente todo dentro de esta vibra como ya estoy adelantándome, estoy adelantándome a lo que puede ser el extra. Vuelvo acá. Estos cambios se dan porque hay una un viraje de las actitudes de los conservadores hacia las protecciones de los derechos del LGBTQ+. Menos republicanos, un poquito, pero menos republicanos, dijeron que estaban a favor de leyes que protegían a la comunidad del LGBTQ+, en el 2023 de lo que lo dijeron en el 2015, a pesar de que en esos años hubo mucho crecimiento del apoyo público, claro, pero en los medios liberales, sin ninguna ganas de dialogar y de tener conversaciones con el mundo conservador. Esta caída fue especialmente notable en el 2022 cuando dos de cada tres republicanos respaldaban las protecciones a la comunidad y en el 2023 cuando eso cambió a seis de cada diez. ¿Qué nos encontramos en esta encuesta? Bueno, el reflejo de qué está pasando también cuando la Corte Suprema el año pasado apoyó, rechazó el hecho de que a un diseñador web de Colorado lo habían obligado a que tenía que diseñarle un sitio web a un agente gay y el tipo era cristiano y decía que él no quería hacerlo y la Corte Suprema dijo que no, este tipo tiene el derecho bajo la primera enmienda a rehusarse a diseñar el sitio web de la boda para las parejas de un mismo sexo y hubo pues en 2022 lo que ya todos conocemos la echada para atrás de Roe v. Wade que es el caso que permitía el aborto en Estados Unidos pero hay un detalle en esa decisión el juez Clarence Thomas que por cierto está involucrado en una insinuada en un regalo de corrupción no corrupción a mí los millonarios que me quieran regalar un motorhome me lo pueden regalar aunque cueste 750 mil dólares un poquito cuestionable que llevó por cierto a que se tuvieran que redactar unas leyes de ética que obviamente ¿quién las impone? las leyes éticas de la Corte Suprema la Corte Suprema todo tiene mucha lógica vuelvo en esa decisión de Roe v. Wade Clarence Thomas un juez conservador sugería que se debía reconsiderar Lawrence v. Texas que es un caso del 2003 que invalidaba las leyes de sodomía en el país y Ogberfield vs. Hutch el caso del 2015 que estableció el derecho de las mismas parejas de las parejas del mismo sexo a casarse es decir que cuando tocaron el aborto también salieron y dijeron y mire por cierto eso que esa volteada que le hicieron a la ley que prohibía la sodomía la homosexualidad eso yo no creo que debía haber ocurrido hay que revisarlo y lo del matrimonio igualitario hay que revisarlo entonces aquí hay ya una movida que está dándose y termina el artículo diciendo que más de la mitad de los miembros de la comunidad LGBTQ plus en Estados Unidos no están afiliados a ninguna iglesia mientras que más de un tercio se identifican con la fe cristiana casi 6 en cada 10 miembros de la comunidad se consideran políticamente liberales porque no ha habido diálogo no ha habido vasos comunicantes entonces tienes el resultado que tienes en este momento pero bueno vamos con una noticita simpática que me envió uno de ustedes no me acuerdo quién fue el que me lo envió y todo el mundo lo vio que es el cunagüero recibiendo la noticia o hablando de la noticia de que va a tener una hembra oigan esto vaya va espérate que esto 15 años porque bueno a ver vamos vamos a ver que una buena a ver si lo escuchamos bueno felicitación por ser padre gracias gracias gente voy a ser padre de nuevo después de 15 años porque bueno Benjamín tiene 15 años así que será nada más y nada menos que nena y cuando dice que es nena la cara estoy contento obviamente esa pausa antes de estoy contento obviamente no es cualquier locurita esa pausa ocurrió estoy contento obviamente pero bueno es nena no vale porque han acusado al cunagüero de que es machista y tal no esto habla muy bien del cunagüero el cunagüero sabe que levantar una niña no es lo mismo que levantar un varón y no lo digo despectivamente lo digo en todo lo contrario una niña es mucho más exigente yo cuando veo a la gente con varones que les dice montate en el carro y se montan ahí sin ningún contra argumento sin ninguna no no vamos primero a hacer no no se montan como el varón es un pastor alemán con ropa hasta que cumple 12 años es un pastor alemán con ropa el cunagüero está manifestando aquí el hecho de tener una niña es verdaderamente algo contundente claro la música que le agregan aquí en tiktok no ayuda que se yo no sabes nada no sabes nada cunagüero no sabes nada mientras tanto aquí en el chat de twitch ocurrió algo que debo mencionar para toda la comunidad y es que alguien dijo en Estados Unidos la religión oficial no es el cristianismo no Clovis una de las premisas esenciales que los founding fathers tenían claras es que no podía haber una religión oficial ¿por qué? porque muchos de los migrantes que llegaron a Estados Unidos llegaron huyendo precisamente de la persecución religiosa que se dio en Europa en estados que tenían una religión oficial y que no admitían la existencia de otras religiones y eso hizo que muchos de los peregrinos y por eso se llaman pilgrims tuvieran que peregrinar tuvieran que salir de Europa y buscar y encontrar en Estados Unidos un espacio donde no fueran juzgados por su religión las maniobras yo estudié tres años allá amigo y recuerdo perfectamente que eso fue uno de los puntos importantes y yo estudiaba en un colegio católico que Mr. Haneke Haneke era mi profesor de historia me recalcaba que los padres fundadores de Estados Unidos hicieron un énfasis importantísimo en que no hubiese una religión oficial precisamente para evitar mucho de lo que está ocurriendo ahora no sé cómo se conecta esto con lo del Kun Agüero que acabo de hacer pero es que ustedes siguieron en Twitch con la pregunta de si había una religión lo que hay es la mención de Dios One Nation United Under God pero ¿quién es God? bueno ahí está el detallazo porque les recuerdo para aquellos que lo ignoran y no voy a entrar no voy a no me voy a alterar de que no lo sepan el Dios de el Corán el Dios de la Biblia y el Dios del Talmud el Dios de los Hebreos el Dios de los Musulmanes el Dios de los Cristianos todos los Cristianos es el mismo es el Dios Abramánico ¿ok? sin embargo ¿por qué se mencionaba a Dios en la Constitución de Estados Unidos? por la misma razón que se mencionó en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa no tenía las bolas para decir esto no lo estamos inventando porque es lo mejor que se puede hacer no necesitamos un ente trascendente que le dé valor a esto porque la gente no nos va a entender que hemos llegado a esto a punta de mucha experiencia y darnos cuenta que hay que proteger estos derechos no necesitamos que haya un ente bueno y capaz es pavoso que no lo mencionemos capaz es pavoso y se fueron por allí el opio del pueblo eso es lo que es la religión cállate compollito comunista sabes que es opio el capital pero bueno así que el hecho de que no haya una religión oficial no quiere decir que no haya una cultura occidental permeada por el cristianismo Richard Dawkins siempre decía la Biblia es esencial estudiarla porque toda nuestra literatura está llena de imágenes bíblicas ahora asumir que es el manual del universo ya es otro nivel aquí entonces dejamos fuera el Kun Agüero y vamos a la siguiente noticia que es una belleza porque tiene que ver con inteligencia artificial el parlamento europeo aprobó una ley de inteligencia artificial manipulación y vigilancia masiva quedan prohibidas por un texto pionero a nivel mundial es la primera ley la primera ley que surge en la que se toca el tema de la inteligencia artificial y se toca de una manera absolutamente ordenada estructurada me voy a ir directamente a los cinco niveles a los cuatro niveles a los dos objetivos y los cuatro niveles de riesgo de los que se trata esta ley los objetivos son uno seguridad para la ciudadanía hay que garantizar que los sistemas de inteligencia artificial usados en la unión europea e introducidos en el mercado europeo sean seguros y respeten los derechos de los ciudadanos y dos estimular la inversión y la innovación la ley va a regular entonces la inteligencia artificial en base a sus riesgos cuanto mayor sea el riesgo más estrictas serán las normas un mantra que ha marcado todo el texto que es importante aquí se acaba de aprobar una ley que se empezó a estudiar mucho antes que de lo que se esperaba se empezó a trabajar y por ello fue mucho más rápido que el anterior código que existe en la unión europea y que ha puesto a Apple a pelearse con la unión europea y a Yemen y a todo el mundo a Google y a todo el mundo pero estos son los dos objetivos y está muy bien ahora vamos a ver cuáles son los cuatro niveles que se plantean aquí para ello el artículo de Sataka que les recomiendo establece una pirámide en la cual está en la parte amplia de abajo el riesgo mínimo la mayoría de los sistemas usados hoy en la unión europea como filtros de spam o videojuegos que tengan inteligencia artificial integrada es decir estas son de riesgo mínimo ya están integrados a otras aplicaciones y se considera que no violentan los derechos de los ciudadanos riesgo limitado son riesgos asociados a la falta de transparencia como texto informativo sobre temas de interés público redactado por inteligencia artificial o chatbots tienen que decirnos cuando la inteligencia artificial fue la que redactó el texto ahora lo interesante es como van a hacer aquí por ejemplo creo que fue en ESPN online cuidado si me estoy equivocando donde apareció no solamente un artículo escrito por inteligencia artificial la imagen del autor que aparece esa imagen chiquitica que aparece encima de los textos y el nombre del autor eran falsos y la imagen era generada por inteligencia artificial o sea no solamente inventaron el texto inventaron el articulista y me imagino que habrán inventado la página web donde uno iba a buscar la biografía de este increíble periodista deportivo que por cierto siempre van a ver ustedes que hay mayor detección de noticias falsas en periodismo deportivo que cualquier otro ¿por qué? porque no hay nadie que lea las noticias con mayor seriedad que el fan de deporte ser periodista deportivo es para gente cuatriboleada mis saludos aquí a los que conozco entre ellos Nacho Serrano porque usted se equivoca en periodismo deportivo y esa gente responde manda correo si no reciben el correo toca la puerta si no le reciben la puerta no juega se empolva el fax lo conecta y manda un fax y manda instalar el fax del otro lado para que le reciban la queja esa gente está hablando en serio pero bueno en riesgo limitado son los riesgos asociados a la falta de transparencia riesgo alto cuando se utiliza la inteligencia artificial en estructuras críticas en formación empleo servicios esenciales agua electricidad enfermería medicina en empleo en procesos judiciales y democráticos y en control fronterizo porque se menciona aquí control fronterizo porque estamos hablando aquí de la vigilancia lo que ya se hace en China y se hace todo el tiempo que es que las cámaras de seguridad están conectadas a sistemas que con inteligencia artificial en toda China pueden ubicarte y saber dónde estás aquí están diciendo desde el principio que esto ya es de riesgo alto esto no se va a permitir en la Unión Europea por lo menos en este momento lo están diciendo recordemos que hace como 20 aburridos o más les hablé de cómo se habían integrado las bases de datos de varios sistemas de vigilancia europeos de varias ciudades Marsellas con Suecia con Bélgica y cómo les quitas a ellos la tentación de cotejar esas bases de datos con inteligencia artificial ¿qué van a hacer? la van a cotejar en un barco a las afueras de la Unión Europea y la información que llegue la mandan a la Unión Europea por un cable porque aquí vamos a ver aparecer todos los loopholes del carajo aquí el gran negocio hermano es comprar barcazas y ponerlas en aguas internacionales con conexión a internet con el satélite Elon Musk porque hay una cantidad de gente que va a necesitar esto lo va a necesitar y bueno el riesgo inaceptable para la Unión Europea dentro de esta ley que acaba de salir regulando la inteligencia artificial es sistemas de inteligencia artificial considerados como una amenaza para la seguridad los medios de vida o los derechos de las personas como puntuación social gubernamental están hablando de China hermanito están hablando de China aquí abiertamente los medios de vida o los derechos de las personas como la puntuación social gubernamental o juguetes que usan asistencia por voz que fomenta el comportamiento peligroso juguetes vamos a ver qué entra dentro de estos juguetes porque por ejemplo qué van a hacer con todos estos chatbots sexuales con los cuales la gente está teniendo unas conversaciones larguísimas y están sintiendo que este es mi amigo esto es mi terapia es que yo necesito esta terapia esta terapia es importante para mí yo sé que es falso pero me da una sensación de tranquilidad que no tenía desde hace mucho tiempo porque no vas a un puto bingo a un puto bowling a unas petank en París y comienzas una conversación por Dios santo hasta a mis hijas les da fastidio jugar juegos de videojuegos si no tienen el teléfono abierto y pueden conversar con las amigas que están jugando el mismo juego este tema de la interacción social es clave pero cómo van a describir esto y por supuesto están los juguetes que están saliendo a montones donde el niño ya empieza a no solamente a darle información al juguete sino cómo controlas tú que en la interacción con el juguete el juguete no le sugiera como la maestra de ceremonias del circo de los valentinos y si tu mamá te dice que no llora para que te compre el nuevo sable de luz de luz de sled yo estuve yo estuve ahí en ese circo cuando a la cuarta vez que la animadora dijo y recuerden decirle a sus papis que les compren el sable de luz y si les dice que no lloren tú me vas a decir que no va a haber una inteligencia artificial que te diga eso o que te conteste y te vaya sugiriendo y te vaya moldeando para sus productos o tú me estás jodiendo que no entiendes cómo funciona la tentación de si lo podemos hacer o por qué no lo hacemos pero bueno esto es lo que está produciendo en este momento la Unión Europea para regular la inteligencia artificial salió hace nada esta ley y la información que les puedo dar al respecto es que fue aprobado en comenzó en el 2020 a ser estudiado y fue aprobado con 523 votos a favor 46 en contra 49 abstenciones cuál es por supuesto cuáles son las dos grandes preguntas que surgen con estas leyes de regulación de cualquier cosa que es internet etcétera uno dónde está mi libre albedrío dónde está en confiar en que yo voy a proteger a mi hijo o yo no voy a yo soy el que quiero tener mi conversación con mi chatbot chico y si me pide real dárselo yo soy yo es mi libre albedrío y la otra es ajá y la innovación porque ese es el argumento de Apple no podemos que nos digan que va a ser un solo cable C porque detienen la innovación coño cuánto vas a innovar en el cable de carga por lo menos de los 5 años igual por el océano por los árboles usted no lo fundó un carajo que fue hippie pero bueno eso es lo que tenemos en este momento vamos a decirles que ya es el momento de irnos con la parte que va para mira todo lo que queda aquí por recorrer antes de irnos a el el Patreon aquí quedan como 20 artículos está lo de Venezuela está no 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 esto esto es una belleza todo lo que me queda por aquí pero yo no tengo más que decirles que voy a estar fíjate esto no lo dije y lo voy a tener que pasar al principio otra vez voy a estar donde está mi página web voy a estar en el 21 de marzo en Maracay voy a estar en Caracas el 28 de marzo está ya vendida la del 20 de marzo en San Antonio de los Altos Barquisimeto 17 de abril Madrid 23 de abril 24 de abril Barcelona Bilbao 25 de abril Valencia 26 de abril Berlín 27 de abril Hamburgo Alemania 28 de abril París 29 de abril porque es Hamburgo Alemania cuántos hamburgos hay primero de mayo Málaga 3 de mayo Murcia 4 de mayo Alicante las entradas están en mi página web donde también usted se puede suscribir al Patreon porque aquí le da que click a todo a mi Twitter a mi Facebook y además usted deja su correo y recibe mi newsletter con un articulito a la semana y unas sugerencias y unas cositas es el momento de despedirme de todos los que están en la versión pública e irme para el Patreon no bueno claro en lo que abrí la compuerta de cosas que están haciendo con inteligencia artificial aquí se volvieron locos en el chat de de Twitch y mencionaron algo que no he mencionado bastante y es el hecho de que están haciendo inteligencias artificiales que usan la voz de un ser que amado que perdiste y